Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 58 con el West End United Lost Hammers de la UEFA Champions League ¡La Champions! Cómo se me pone la piel de gallina cada vez que escucho eso cuando un estadio al unísono entonan esa última parte de esa canción tan hermosa que a todos nos une y ahora estamos aquí en la vuelta de la UEFA Champions League contra el Manchester City, recordemos que ganamos la Ida 12-0 tenemos una ventaja cómoda, un gol podría sentenciar al Manchester City de Guardiola que tienen a Benzema, a Kevin De Bruyne, a Marcelo, a Toni Kroos, a Jan Vertonghen así que sí ha hecho cambios Pep Guardiola en este Manchester City como los ha hecho Carlos Reynoso con este West End en realidad si nos ponemos a ver, del equipo inicial solo tenemos en el once a Manu Lanzini porque Poyet sí está en el equipo inicial pero no estaba en el once aquí ven a Toran Hazard, cómo esconde ese balón y cómo ensaya con la pierna izquierda pero Willy Caballero simplemente cuida su meta Jan Vertonghen diciendo cubran a este muchacho que por algo tiene el apellido Hazard yo sé que es una mala temporada de Eden Hazard pero vamos que las otras temporadas no se olvidan por una temporada mala de verdad que es un tremendo jugador Marcelo aquí ven con el balón haciendo lo que Marcelo mejor hace el pase para Karim Benzema se encuentran los dos hombres ex Real Madrid y qué golazo de Karim Benzema por el amor de Dios Marcelo y Karim Benzema sí nos equivocábamos en la salida pero además Marcelo muy bien también hay que darle el mérito al lateral brasileño y cómo le encuentra a Karim Benzema que anota su séptimo gol en la UEFA Champions League el francés Maciel Ecate siguiente jugada vean aquí aquí es un error mío aquí es un error mío totalmente Carlos Reynoso no el entrenador sino el que está detrás de Casa Deportes el tiro centro lo pones a Mirna Rí Anthony López se la piensa en salir no sabía qué hacer si ya sales sal completamente es algo básico para la portería de verdad que me falló completamente me confundí me puse nervioso regresé ay 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 perdón Anthony no te mereces esto no se empata el Manchester City y hablando ya en cuestiones de realidad huestamística pues un error fatal de Anthony López que nos está costando la clasificación y nos está costando de verdad porque tenemos que ir a tiempo extra aquí es derribado en el área penal penal por favor estamos en hashtag hace penales cuidado con Tony Kroo Tony López el remate gol del Manchester City estamos eliminados pero bendito sea Dios bendito sea Dios está en fuera de lugar Karim Benzema ay Dios mío se me hizo la garganta así así se me hizo la garganta el centro para Correntín tolizó en el primer tiempo extra no ya estamos en el segundo en realidad ay Dios mío ay Dios mío nos tenemos que ir a la tanda de penales perdemos el partido 2 a 0 eh pero no hay que perder eso de vista si llegamos a avanzar avanzamos perdiendo y eso siempre a mí me llama la atención en cualquier equipo en la realidad y ahora nos está sucediendo eso tanda de penales Willy Caballero sabemos que hace poco en la realidad realidad hizo una tremenda actuación contra Liverpool en la Capital One Cup y ahora es Anthony López el que se quiere poner la capa de héroe para el West Ham el primero en cobrar es Yaya Toure que no se fue sigue con Guardiola el remate Yaya Toure fuerte arriba al centro ahora es Mark Noble que entró de cambio nuestro capitán Mark Noble con potencia Willy Caballero se avienta para la fotografía aquí hay tensión total Karim Benzema que va a ser Messiel Ecat contra Anthony López que sí que juega para la selección de Portugal ponen caso ponen caso a la loco Abreu a la loco Abreu Karim Benzema que me confundí a veces todos nos confundimos y sobre todo porque ay nació en Francia y todo eso pero eso no evita que Javier Javier eh Javier Chicharito Hernández tremenda definición Samir Nasri Samir Nasri Anthony López intenta entrar en su cabeza pero Samir Nasri no se deja vencer así de sencillo Thorgan Hazard el belga el hermano de Eden de Killian la definición perfecta claro que enseñamos los penales por si acaso Tony Cross Tony Cross que va a ser Tony Cruz Tony Cruz que va a ser Tony 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 Anthony López lo había adivinado lo había adivinado le toca a Adam Armstrong cuidado que es joven y puede temblarle las piernas no señor no le temblaron las piernas a los jugadores del West Ham no les tiemblan las piernas es algo importante trabajar en lo psicológico para Carlos Reynoso aquí Anthony López también entrando a jugar en el juego psicológico con Jan Bertong si la falla si la falla estamos fuera y es Correntín Tolizó uno de nuestros mejores hombres uno de los hombres más importantes del equipo le detuvo el corazón pero muy bien la definición de Correntín Tolizó Vincent Company que va a ser Vincent vanada de atajar Lanto Adi López con las piernas otra vez otra vez estamos en la muerte súbita Willy Caballero ahora se tiene que enfrentar a Manu Lanzini Manu Lanzini sabe cobrar muy bien los penales vamos Manu no nos falles ahora Manu Lanzini vean esa definición la sangre fría de Manu Lanzini Fernandinho cuidado que es brasileño cuidado con Fernandinho Fernandinho contra Anthony López la definición otra vez al centro por favor por favor Carlos quédate al centro le toca a Sam Byram lateral por derecha del West Ham Sam Byram contra Willy Caballero con potencia con furia cerró los ojos yo creo Marcelo Marcelo puede darle vida al Manchester City que siga con vida el Manchester City Marcelo 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 la voló Marcelo y ahora le toca al otro lateral por izquierda Aaron Creswell contra Willy Caballero si lo anota avanza el West Ham a la semifinal Caballero Creswell Creswell gol de Aaron Creswell avanzamos en la web de Champions League si señor lo logramos lo logramos devuélvenlo con los jugadores del West Ham el Etihad Stadium en silencio excepto todos los fanáticos todos los hinchas de West Ham que hicieron el viaje miren que sangre todavía hubiera faltado que definiera como Panenka que seguramente Aaron Creswell lo pensó así lo celebra nuestro segundo capitán pero ahora debemos pensar en la de FACO porque estas son las semifinales Tottenham contra West Ham una rivalidad añeja una rivalidad como las hay pocas en el mundo aquí se juega mucho no solo es el pase a la final por el trofeo más antiguo del mundo este es el once de Tottenham salen con todo al menos con todo en esta realidad aunque sabemos que está Jonatas en lugar de Harry Kane que eso sonaría algo extraño en esta realidad pero en la realidad West Ham Jonas Jonatas está on fire estamos en la catedral del fútbol este es el escenario donde Will Dwyer se dio a conocer y claro que sale en el once inicial Will Dwyer y no solo él sino el otro héroe de esa final de la Capital One Cup Riesberg que se han ganado un lugar en el segundo equipo primer jugador del partido es Barker Brandon Barker vemos que bien desparrama a su rival Adam Lallana Adam Lallana Adam Lallana la definición gol de Adam Lallana minuto 18 y así comenzamos Adam Lallana otro los grandes fichajes de esta temporada así lo celebra Brandon Barker que le puso una asistencia fenomenal así celebra los jugadores del West Ham hay hermandad en West Ham todos somos una familia todos todos jugamos para el equipo no para un jugador es el equipo de Carlos Reynoso no es el equipo de los Hammers de la afición de todos los que se sientan identificados con esta filosofía con estos colores Adam Lallana así se siente segundo gol en la FA Cup para el ex Liverpool el ex Southampton Adam Armstrong ojo con esta jugada ojo con esta jugada que Adam Armstrong demostrando el corazón de Guerrero que tiene el corazón de acero que tiene Adam Armstrong peleando contra toda la defensa Adam Armstrong por Dios por el amor de Dios que jugada hay que aplaudirle a este muchacho que no se le achicó no señor Alexander Boettner la descolgada el pase para Will Dwyer estamos en weblay gol Will, Will, Dwyer Will, Dwyer el pequeño gigante bailando como Sturridge o como Michi Batzuegi Alexander Boettner también demostrando que esta es su mejor temporada la definición de Will Dwyer así a quemarropa su primer gol en la FA Cup lleva dos en la Premier League dos en la Capital One Cup y uno en la FA Cup cinco goles para Will Dwyer pero esto aún no se termina Adam Armstrong nuevamente Riyad Mares el túnel pana pana Riyad Mares recortando a todos Riyad Mares colorín colorado el West Ham a la final de la FA Cup ha avanzado sí señor Riyad Mares increíble la jugada que sí inventó el argelino lealí youtuberos Riyad Mares Riyad Mares Will Dwyer y Adam Lallana qué temporada están teniendo levantando y en serio la mano para la siguiente temporada para que sean considerados para el primer equipo para ver qué sucede en esa temporada vamos a ver si ganamos todos sabemos que vamos a replantear si Carlos Reynoso debería ir a un equipo o le llegaría una oferta tal vez de un equipo no sé como el Chelsea como Manchester United el mismo Manchester City Arsenal o podría llegar una oferta del Barcelona del Real Madrid del Bayern Munich todo eso lo analizaremos ya saben aún falta aún falta aún tenemos que tenemos que seguir pensando en esta temporada es lo más importante esta temporada el hoy es lo más importante Carlos Reynoso sabe que hay rumores sabe que hay muchos equipos interesados en él pero siempre él responde mira toma su escudo y señala West Ham West Ham señores y señores y con partidos como estos cómo no te voy a querer dirían dirían por ahí en el argot futbolístico qué fenomenal partido en Wembley qué fenomenal Adam Lallana Riyad Mahrez Will Dwyer Brandon Barker Adam Armstrong por favor Adam Armstrong jugó también este partido y tuvimos cierto tiempo de descanso no sabremos quién será nuestro rival en la final hasta el siguiente episodio que en el siguiente partido contra Stoke City en el Britannia Stadium pero ¿pueden hacerlo en una cold windy night en Stoke? lo podemos hacer en una noche fría de Stoke es un dicho de la Barclays Premier League Stoke City una de las aduanas más difíciles uno de los estadios más complicados el equipo número B escena porque parece que ya la Premier League podemos descansar un poco más al equipo número B y concentrar al equipo número A y al equipo número A lanzarlo por completo a la UEFA Champions League y aquí está el once de Stoke City Jack Butland tremendo portero fenomenal temporada como se ha consolidado este muchacho ya le seguíamos nosotros desde hace mucho todos los lales youtuberos que sepan que estamos desde aquí de la serie del Southampton que lo consideramos y sí creo que haberlo considerado no estoy muy seguro porque con el Wessam con Wessam lo fichamos así en concreto lo fichamos ya sabíamos que Jack Butland tenía un futuro increíble y aquí el equipo número B con Mitchie Batsueggi que estamos intentando que sea el campeón de goleo que también después va a ser el debate si él debe jugar los siguientes partidos de UEFA Champions League yo creo que ese sería un buen debate Brandon Barker el centro para Adam Armstrong vean la definición de Adam Armstrong Adam Armstrong es el ejemplo perfecto del inglés así como pequeño pero muy fuerte que lucha lucha hasta el final así hay muchos jugadores no solo ingleses por ejemplo me viene a la mente Alexis Sánchez que para mí es como un toro de verdad es increíble lo de Alexis Sánchez Mitchie Batsueggi Mitchie Batsman Batsueggi que sí ha jugado un poco menos por lo mismo que se nos está juntando la FA Cup la Champions League y en el equipo de Champions League el titular es Chicharito Hernández que repito ese sería un debate interesante y por eso en Barclays Premier League creo que ha tenido una sequía algo considerable en esta jugada Harrison Reed Adam Armstrong vemos como se desmarca como se prepara el disparo y como anota Adam Armstrong que si había un jugador si había un jugador en el equipo que lo merecía que desde ya tiempo él decía yo quiero ser titular yo quiero ser titular Adam Armstrong era ese jugador que tremendo muchacho es un guerrero no para de pelear claro que con la mentoría de Javier Chicharito Hernández teniéndolo como un ejemplo y Mitchie Batsueggi Adam Armstrong podría ser en algún momento nuestro delantero titular es inglés tiene un gol ya en la Barclays Premier League también han notado ya sabemos que en otras competiciones que muchacho estoy muy contento con él y hablando de otro que también estoy muy contento que es un héroe silencioso es Brandon Barker que encuentra a Adam Lallana Adam Lallana con el centro para Brandon Barker que así arriesga el físico esto es exactamente de lo que hablaba ganamos 1-0 no fue el partido más espectacular pero Adam Armstrong nos dijo o confirmó o además más bien reafirmó la decisión de Reynoso de haberlo colocado en el primer equipo Jordan Thompson también es el otro que está on fire Riesburg que tremendo central a pesar de ser 64 de valoración hay que trabajarlo un poco más ahí está el héroe del partido que claro salió de cambio teníamos que darle algo de descanso le ganamos al Stoke City seguimos avanzando por nuestro título de Barclays Premier League la semifinal de la UEFA Champions League vendrá en el siguiente episodio así que no se lo querrán perder por nada en el mundo quién será nuestro rival no lo sé bueno sí lo sé pero no les voy a decir quiero que sea una sorpresa UEFA Champions League estamos en la final de la FA Cup y estamos casi ya casi casi coronados en la Barclays Premier League eso es Toño por este video muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras y que ahí nos hablemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.